¿Cuidados de la fibra óptica? Cuando hagas instalaciones de fibra óptica en planta interna y externa, debes manipular el cable con ciertas consideraciones para que tenga un buen funcionamiento. Hay dos aspectos básicos que debes conocer para manipular correctamente el cable de fibra óptica. El radio de curvatura es la flexión que puede tener el cable cuando se instala. Cuando se supera este valor, pueden existir pérdidas por atenuación y el cable puede quebrarse. Para verificar el valor del radio de curvatura, revisa la hoja de especificaciones del fabricante. Generalmente, este valor se obtiene al multiplicar el diámetro del cable por 20. Existen dos radios de curvatura mínimos que siempre debes verificar en las especificaciones del cable. El radio que debes cuidar cuando manipules el cable durante la instalación. Y el radio que puede tener el cable una vez instalado. La tensión de tracción o de instalación es la resistencia que tiene un cable cuando se le aplican fuerzas mecánicas como cuando lo jalas. Al igual que con el radio de curvatura, si excedes el valor de esta tensión definido en la hoja de especificaciones del cable, puede aumentar la atenuación en la fibra además de provocar daños irreversibles. Además de la tensión que se le aplica al cable cuando se instala, factores como el viento, la lluvia o la temperatura pueden modificar la resistencia del cable. Si tomas en cuenta la tensión de tracción y el radio de curvatura al manipular el cable, garantizará su buen funcionamiento.